La tradicional cena de gala prevista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer se desarrollará en nuestro municipio el próximo 9 de marzo en el pabellón de usos múltiples. Ante la respuesta de las mujeres de nuestro municipio, la edil de igualdad Gemma Zotano quiere agradecer la gran participación de las vecinas que ya han agotado las entradas para este bonito encuentro. Debido a este lleno absoluto, desde la organización se informa a las personas empadronadas que no puedan acudir a la cena al no haber conseguido entradas que tienen la posibilidad de acudir desde las 11 y media a presenciar el concierto previsto del Grupo Compás Flamenco hasta completar aforo.